Resumen de noticias. Exigen firmas contra alcaldes. El Tribunal Electoral Departamental solicita el 30% del padrón electoral de los municipios que exigen revocatorio para los ediles. Joven herido con un puñal fue auxiliado y trasladado al hospital francés para que recibiera atención médica. El corte lo sufrió en el cuello. Policías dicen que la víctima conoce al agresor. Maestros piden mejor presupuesto. La Asamblea del Sector Urbano decidió encarar movilizaciones después de carnaval. Aseguran que quieren mejorar la calidad educativa. No hay respuesta clara al urubó. A pesar del bloqueo vecinal que se realizó ayer, no hay un compromiso contundente a la demanda de un nuevo puente hacia Porongo. Cuatro muertos en Tiquipaya. La situación en el municipio de Cochabambí no es preocupante porque muchas viviendas han quedado bajo la mazamorra. Hay emergencia departamental. Venezuela vota el 22 de abril. Las autoridades de ese país determinaron la fecha de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro es seguro candidato. Falta el de la oposición. Oriente va por la victoria en Sucre. Necesita superar el resultado adverso del partido de ida frente a Vilderman. Jugarán desde las 20 horas con 30 minutos. El técnico Julio Zamora tiene una deuda y exige que el Club Real Potosí asuma los gastos de los médicos de una clínica en Cochabamba. Favola, al igual que otras instituciones, le dan todos apoyo. Arman las graderías para el corso. El movimiento es intenso en el Cambodromo a dos días del recorrido de las comparsas. Será del sexto al cuarto anillo. El corso cultural destacó al autóctono. Por lo menos 30 ballets conformados por más de 2.800 bailarines participaron anoche de la actividad del carnaval. Resumen de noticias.